en este vídeo te voy a enseñar a cómo retirar tu dinero de paypal a tu cuenta de banco ya seas que sea de república dominicana o que sea de cualquier otro país así que empecemos hola qué tal mi nombre son gabriel y en esta ocasión señores vamos a traerle este pequeño vídeo porque todavía señores todavía hay mucha gente que no sabe cómo retirar su dinero de paypal a su cuenta de banco señores vamos a empezar primero a cómo retirar el dinero si tú eres de república dominicana ustedes saben que nuestro dinero lo podemos retirar por varios bancos antes solamente se podía por el popular ahora no ahora hay otros bancos también pero en este vídeo solamente nos vamos a enfocar en el banco popular porque la cuenta que yo tengo vinculada a mi cuenta de paypal es la del banco popular más adelante luego a traer otro vídeo de cómo hacerlo en otro banco entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de paypal miren esta es mi cuenta de paypal yo tengo 165 dólares con 70 centavos que quiero pasar a mi cuenta de banco en este caso yo voy a usar este el banco popular porque aquí que tengo mi cuenta y voy a iniciar sección para hacer el retiro y enseñarle también a cómo vincular su cuenta de paypal a su cuenta del banco popular miren aquí yo tengo mi cuenta este es mi cuenta si ustedes por ejemplo notan aquí abajo este esto tienen que hacerlo desde la computadora porque estas opciones no aparecen disponibles en la aplicación móvil vamos aquí a esta opción de paypal le damos clic a la opción de paypal y aquí en la opción de paypal pues le damos a vincular cuenta miren aquí le damos a vincular cuenta aceptamos los términos y condiciones le damos a continuar y automáticamente nos va a hacer una redirección a la cuenta de paypal para vincularla yo no voy a hacer ese proceso porque ya yo lo hice en el caso de ustedes como va a ser primera vez ustedes simplemente le dan aceptar y listo una vez que ustedes hayan vinculado su cuenta simplemente van aquí donde dice cuenta de paypal y van a seleccionar su cuenta de paypal miren automáticamente aquí te va a aparecer cuánto es el saldo que tú tienes entonces va a hacerles a seleccionar tu cuenta de ahorro y aquí te va a decir la cantidad que tú tienes disponible entonces vamos a poner el monto que vamos a transferir yo voy a poner 165 voy a aceptar los términos y condiciones y le doy a continuar aquí me da todos los detalles de la comisión el banco se cobra 15 dólares de comisión la tasa del dólar te la ponen a 44 con 75 bueno así está el día de hoy y aquí nos dice que vamos a recibir 9 mil pesos con 0 33 céntimos le damos a continuar y listo ya la transacción se hizo miren aquí me tira ya el comprobante simplemente espera a que el dinero caiga y esos señores sería todo para este retirar nuestro dinero de paypal a nuestra cuenta bancaria si vamos ahora a nuestra cuenta de paypal ahora lo que tenemos son 0 con 70 centavos y aquí no aparece en la transacción miren aquí no aparece en la transacción este el retiro que hicimos hacia el banco popular dominicano señores mirenlo aquí ahora bien como yo retiro mi cuenta de paypal si yo no soy de república dominicana bueno hay varias formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo pero yo lo voy a enseñar en este vídeo una ya más adelante le estaré enseñando otra miren señores hay varias páginas que podemos utilizar pero en este caso vamos a utilizar esta página que sería ant m o hay rtm es una página en la que podemos enviar y recibir dinero en cualquier tipo de divisa sin importar en qué país del mundo nos encontremos yo tienen su aplicación pero aquí en google play que simplemente pueden ir y la pueden descargar señores esta es la página que esta página yo lo utilizado mucho para hacer intercambio aquí podemos hacer intercambio este vamos a rodear no para mostrarles cómo es la página por dentro miren señores esta es la página que yo tengo 0.84 en balance aquí yo he hecho muchas transacciones en esta plataforma si vamos aquí donde dice actividad miren aquí pueden ver todas las este todos los movimientos que yo he hecho mirenlo aquí vamos a darle a siguiente estos son todos los movimientos que yo he hecho han sido pequeños pero son movimientos que yo he hecho en esta plataforma así que lo voy a dar un pequeño resumen este hecho vídeo completo dedicado a esta plataforma pero son vídeos ya viejos que yo hice hace mucho así que más adelante también le estaré trayendo un vídeo esté sumamente completo explicándole paso por paso este todo lo que se puede hacer en esta plataforma porque en este vídeo simplemente le voy a mostrar de manera bien breve y resumida cómo podemos pues este pasar nuestro dinero de paypal a nuestra cuenta bancaria lo primero es que nuestro dinero de paypal tenemos que depositarlo a esta plataforma le damos aquí donde dice agregar aquí por ejemplo vamos a elegir el método miren hay mucho hay muchos métodos aquí vamos a elegir por ejemplo paypal por ejemplo ponemos paypal aquí nos dice cuál es el monto mínimo y la comisión que ellos te cobran por ejemplo elegimos paypal ponemos la cantidad que vamos a transferir mirenlo aquí aquí no aparece toda la información para calcular el valor y todo eso le damos a continuar señores y listo seguimos los pasos que son bien simple simple este ahí no va no va a aparecer el el correo para enviar el dinero y eso sería todo señores una vez que nosotros tenemos ya el dinero aquí en nuestro balance total ahora lo que queda es retirarlo este para cualquier billetera que nosotros queramos entonces como lo hacemos sencillo le damos aquí donde dice es retirar por ejemplo aquí hay muchísimas opciones mirenlo aquí banco de eeuu me aparece el banco de la república dominicana de república dominicana me aparece binance pay perfe money netele el pay el screen aparece en muchos sitios imagínense que yo sea no se vamos vamos aquí me dice que busque un método de pago por ejemplo si yo elijo banco aquí me carga me carga por ejemplo todos los bancos casi mirenlo aquí banco de arabia saudita de argentina de o sea casi todos los bancos vamos a poner que yo sea que se yo de venezuela miren banco de venezuela otro banco de venezuela que te aparece también la comisión eso es simplemente por ejemplo elegí elegí el banco aquí dice que no tengo suficiente fondo para retirar aquí te dice cuál es el mínimo de retiro y te va dando todas las instrucciones es simplemente seguir las instrucciones y listo y ustedes quizá dirán gabriel qué tan seguro es esta página señores estas son plataformas seguras que tienen años funcionando yo le he utilizado varias veces ahí le enseñe las actividades este que he hecho porque he hecho mucho intercambio en esta en esta plataforma si no tan conforme pueden buscar más tutoriales también en youtube porque estas son plataformas seguras señores estas son plataformas que la podemos utilizar para mover un dinero de una billetera a otra o simplemente de un monedero a otros señores esta es una página que muchísima gente utiliza para sacar su dinero de paypal a su cuenta de banco señores así que voy a dejar este vídeo hasta aquí si tú eres de las personas que se dedican a hacer negocio online o tú tienes pensado en un futuro hacer negocios online estas son los monederos virtuales que tú necesitas tener sí o sí porque mucha gente te va a realizar los pagos por paypal o por cripto moneda o por plataformas como estas así que en la descripción de este vídeo te estaré dejando tanto el enlace de paypal como el enlace de esta de esta página para que te registre aprendas a usarla te familiarices con ellas y puedas sacar el mejor de los provechos porque todo lo que nos dedicamos a hacer negocios online es vital que conozcamos pues la mayor cantidad de monederos virtuales que sea posible porque uno nunca sabe por qué método a veces te va a pagar una persona con la que tú hagas negocio por internet si este vídeo te pareció interesante déjamelo saber en los comentarios regálame tu like suscríbete y activa la campanita para que esté pendiente de cada uno de los vídeos que estaré subiendo les hablo Juan Gabriel y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en zona dinero